Música Sí, pues, antes que nada fue un honor que me invitaron a San Luis Potosí, que es una ciudad, bueno, es un estado que me interesa muchísimo. Los museos son muy interesantes arquitectónicamente hablando y aquí, pues, hice también un planteamiento de intervención en la arquitectura en cada espacio, en cada sala, con piezas bastante recientes que en temática tienen como punto nodal la movilidad que yo he trabajado a través de los vehículos, especialmente autos y en especial las llantas, que son, por ser una forma circular, es una forma atávica en todas las culturas, pero también es un instrumento de movilidad y de velocidad que yo he cuestionado en casi toda mi obra y que en especial he trabajado en relación a este fenómeno que nos define como ses contemporáneos en la actualidad, que es la migración y que yo creo que es muy preocupante la manera en que se da en este país y sobre todo, pues, en este momento en todo el mundo, no solamente en México. Hay una pieza que es muy importante para mí, que es un homenaje al arquitecto Barragán y en donde yo estoy trabajando el papel, el color, el espacio, el espacio de la luz y del color. Son elementos que refieren más que nada a una relación de amistad que yo creo que fue fundamental en Barragán, que es la de Chucho Reyes con él. Pues son tres propuestas de acercamiento a la producción plástica actual en tanto que algo que es ecléctico, que tiene que ver con la intervención de diferentes tipos de territorio, como el cuerpo, la arquitectura e incluso un evento como es el mercado. Entonces, la metodología es lo importante, o sea, como saber que el artista no es el que se sienta al lado del árbol y se inspira, sino que es un trabajo de disciplina, de investigación, de reflexión, de estar al día con las exposiciones, con las discusiones que se dan en los ámbitos de la cultura y hacer un planteamiento y un proceso de producción con un registro fotográfico que al final, a través de un registro fotográfico de todos los ejercicios, la idea es llegar a un análisis y a una discusión colectiva. Si no hay buena crítica es porque no hay buena discusión de arte entre los mismos artistas en la academia. O sea, creemos que arte es hacer arte, ¿no? Y arte es leer el arte, es entenderlo, o sea, buscar, ser curioso, investigar, entender lo que se está discutiendo en el mundo y a partir de tratar de ser contemporáneo, de ser habitante de tu propio tiempo, lograr hacer algo así. Para mí es muy importante la memoria y me importa muchísimo en cuanto a esta movilidad del arte, irnos en sentido contrario a través de ese camino, encontrarnos con estas historias que nos permiten entender el presente, ¿no? La inauguración va a ser el próximo miércoles 21 de septiembre a las 7 y media de la noche, aquí los espero a todos porque es todo público, o sea, quiero a todo el público aquí, si se puede, y la entrada es libre y va a estar hasta diciembre, así que hay tiempo para que venga. ¡Gracias!